Música Pues nos vamos a ir a Guillena y desde Guillena nos llega Miguel Cerpa y en primer lugar nos interpreta un tema que si ustedes lo han escuchado alguna vez hay que ver la letra mejor dicho hay que ver la protagonista del tema como sería la Paula muchas gracias fíjate lo lejos que está y lo bien que ve guapo desde la tercera fila empezando por atrás, muchas gracias bueno pues eso que me voy por otro camino como sería ella la Paula Torbellino de Arta Más, tremenda bueno pues Miguel Cerpa nos interpreta la Paula y nosotros lo recibimos con un fuerte aplauso baila ahora que eres chinita los platillos y las tarantas cuando bailaba la Paula se secaban las gargantas cuando trenzaba sus manos por romeras y alegría señorito y gitano a la Paula a la Paula le decía Paula remolino en Arta Más eres una caracola con esa bata de cola verde como el olivar Paula torbellino de pasión voy a perder el sentido porque tú bailes un río que me ahoga la razón Paula y hasta la guitarra cora te guisa la bequedora como baila como baila ay como baila la Paula a la casa de la loca la llevaron como presa cambió su bata de cola con la camisa de fuerza y en el ciclón de su baile se perdió la baila y esta copla homenaje con que Málaga la llora Paula remolino en Arta Más eres una caracola con esa bata de cola verde como el olivar Paula torbellino de pasión voy a perder el sentido porque tú bailes un río que me ahoga la razón Paula y hasta la guitarra mora te guisa la bequedora ya no baila ya no baila ya no baila ay ya no baila la Paula 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 ya no baila Laura Paula Paula muchas gracias muchas gracias muchas gracias ay us